El amor, una corta, un troce, una mancha, una mujer, el amor es la hora, hay que ir en la tierra, un punto en el mar, una bruma que es pez, un peso en el cal, un sol que se ve, un porqué, un seguro, un yacero, una que, el amor va bajando, pero el daño, pero el daño, por las manos cerradas, del paso calzado, te pregunta quién es, para verte saber, que apenas te conoce, que es el amor, el amor, una placa, un poquito, un poco entre sí, una mía, una pura, y una siento, que es la mancha de sí, una persona, una缀, que es no, que le quiere, que es la Eva, que no me llueva, que no me llueva, que no me llueva, un Adrian Espafa, un gran ya chileja, un saldo, un altro membro, un buen empezario, ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.